Oíd, ya lo anuncia la voz del cañón, hicemos al tope nuestro pabellón. Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria, se oye y el clamoreo, viva la patria, se oye y el clamoreo. Y nos entra en la sangre, se el tornigueo, y nos entra en la sangre, se el tornigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que el estatué Belgrano se estremeciese. Tres años de haber gritado al mundo entero que queríamos ser libres e independientes de toda dominación extranjera, nos encontramos hoy para celebrar juntos este acto en recuerdo de nuestra independencia. Este acontecimiento será imborrable en las trayectorias escolares de los niños. Nos hemos propuesto que lo vivan con intensidad y sientan su historia magnífica, con el propósito de que en el futuro sean recordados por ellos con la importancia que merecen. Buen día de parte de los tres jardines municipales. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Ser buenos estudiantes y buenos compañeros son logros que conseguimos con esfuerzo y compromiso cada día en nuestros jardines. Los niños que portan la bandera son ejemplo de que se puede crecer todos los días en conocimientos y en valores. Recibimos a las banderas y a nuestros abanderados. También recibimos a nuestros chicos que portan los estandartes de cada jardín. Arcoiris Barrilete Minirito ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 entre todos, en democracia y en libertad. Muchas gracias.